Los tres expertos fueron martirizados por los terroristas, sin embargo en aquel entonces en todo el Perú tengo entendido que había un sufrimiento de los ciudadanos de parte de los terroristas. Sin embargo afortunadamente hasta la fecha la situación de terroristas, o sea la amenaza en este país se ha mejorado bastante y en ese sentido ahora estoy pensando que ahora teniendo como, después de 20 años, ahora estamos viendo la situación actual, estoy pensando, estoy esperando poder aumentar el nivel de cooperación técnica, el número de envío de expertos o voluntarios, bueno ahí es como una meta dentro de mi mandato, es lo que estaba pensando pero ahora estoy renovando, es lo que estaba pensando en esta conmemoración. Bueno como ustedes saben el presidente electo señor Humala tenía mucho apoyo de la gente marginada de la zona interior, en ese sentido nosotros ya hemos realizado varias cooperaciones hacia esas zonas interiores y marginadas en el Perú, sin embargo ahora aún más que antes vamos haciendo, realizando cooperaciones en esas zonas interiores y marginadas.